Miña del Mar y Valparaíso presentarán un día nublado con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 17 grados. En Quilpo y Villa Alemana tendrán un día despejado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 27 grados. En Quillote y La Calera habrá un día despejado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 27 grados. San Felipe y Los Andes habrá un día despejado con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 33 grados. Cartagena y San Antonio presentarán un día nublado con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 17 grados. La unidad de fomento 28.749 pesos con 73 centavos. La unidad tributaria 50.372 pesos. El dólar 797 pesos.